Tenemos buenas noticias, ya están abiertas las inscripciones para todos los procesos de formación de la Escuela Tierra Viva para todos los asociados del Oriente Antioqueño. Los temas de formación son agroecología, permacultura y cooperativismo financiero inicia el próximo 19 de abril. Las clases serán los miércoles cada 15 días de 8 a.m. a 4 p.m. en el Hogar Juvenil Campesino ubicado en San Carlos. Por otro lado tendremos profundización en agricultura solidaria dirigido a los agricultores que ya realizaron el primer ciclo de formación. Se dictará los miércoles cada 15 días de 8 a.m. a 4 p.m. inicia el 12 de abril en la finca Escuela Tierra Viva ubicada en Granada. Ten en cuenta que los cupos son limitados, contáctanos y pregúntanos sobre todos los talleres que tendremos este año en el Oriente Antioqueño. Comunícate al WhatsApp 305-278-3498 y pregunta por Angélica Vendaño. En Cogranada crecemos para servir.